Hola, hola a todos los amantes de la naturaleza, de la aventura y de la vida salvaje. Bienvenidos a esta primera temporada de Viaje Salvaje Perdida en África. Voy a estar recorriendo distintos países de este mágico continente, partiendo por Sudáfrica, donde voy a estar tres meses estudiando para convertirme en una guía de safari. Pero antes voy a estar un mes probando los distintos cursos que Ecotraining le ofrece a sus estudiantes y aventureros que quieren vivir esta increíble experiencia en la sabana africana. Mi nombre es Tere y soy fotógrafa y filmmaker de naturaleza y aventuras. Me vine sola a África para cumplir mi sueño de convertirme en guía de vida salvaje y explorar rincones remotos de este continente. Acompáñame en este emocionante viaje salvaje. En este capítulo parte mi larga aventura desde Santiago de Chile hasta el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. ¡Vamos por estos animales! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo aquí nerviosa porque me tengo que ir a vacunar para enfrentar este tremendo viaje. Si bien hay varias de las vacunas que ya tengo, que son las obligatorias como la fiera amarilla y otras que me puse hace tiempo como la hepatitis, la tifus, tengo que ir a ponerme más así que estoy media nerviosa porque me dan terror las vacunas. Acabo de volver, miren mis bracitos vacunados. Y aquí vamos a este nuevo viaje. El viaje en avión fue durísimo, fueron casi dos días viajando. De hecho me tuve que ir de Santiago, Santiago a Houston, en Estados Unidos, Nueva York, de Nueva York, directo a Johannesburg. Donde estuve una noche para el día siguiente partir en un bus durante cinco horas para llegar a la ciudad de Nelspruit, que es donde están como la administración de ecotraining. ¡Hola, hola! Ya después de tres horas de bus llegué a la ciudad de Nelspruit. Es maravillosa, maravillosa y me estoy quedando en un lugar perfecto. Miren, esto parece una selva lleno de árboles de todas partes del mundo. Miren, estoy segura que me va a aparecer ahí un león, un chita o lo que sea. Estoy ansioso por ver animales, así que como que lo invento en verdad. Entonces aquí me voy a quedar una noche y mañana ya partimos a las seis de la mañana, hacia cerca del parque Kruger, de hecho lo vamos a cruzar. Voy a estar estas primeras semanas con Christoph, que ya se los voy a presentar, que es fotógrafo de ecotraining. Mirad, encontré mi primer animal salvaje. Ahí está. Cuidado que es absolutamente salvaje. Un gato. A la madrugada siguiente, muy 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 temprano, partimos nuestro viaje desde el Nelspruit hasta el parque Kruger, por una de las entradas que tiene el parque porque tiene bastantes. Buenos días, acá estoy por no sé si el segundo, tercer, cuarto día. Tengo todos los horarios cambiadísimos, pero son las cinco, diez de la mañana y me estoy despertando. Hoy parte de la aventura hacia el interior de la sabana africana. Vamos de hecho a recorrer, a cruzar el parque Kruger para llegar al primer campamento, donde vamos a estar aproximadamente una semanita. Aquí estamos con Christoph, él es la persona, el fotógrafo que me va a acompañar durante toda esta travesía del primer mes. Vamos a estar juntos en este auto, acá tenemos todo nuestro equipo, acá atrás. Hola a todos, mi nombre es Christoph Als, y sí, soy ECO Trainings, film y fotografía, content creator. Hay siempre un interés en la naturaleza y para mí, suerte, la fotografía también vino a la foto. Y desde ahí se ha desarrollado todo y puedo decir que creo que tengo un trabajo muy unico. Fue muy interesante ver cómo el camino iba cambiando, yo estaba súper emocionada, lo único que quería era ver animales. Sí vi babuinos, que son un tipo de primates, un tipo de monos, en la calle, que para ellos son como ver ratones, y yo estaba mega emocionada y Christoph se reía de mí. Fue muy chistoso, pero me encanta la vida salvaje, estoy muy emocionada de estar acá. Y para que vean que aquí se maneja al otro lado de la calle, es súper confuso y siempre me confundo para el lado que me subo. Es súper raro porque uno siente que los autos te van a chocar constantemente todo el tiempo. Miren, para que vean. Ya llegamos a la puerta del Parque Nacional Kruger, qué emoción. Bueno chicos, estamos en la entrada del Parque Nacional Kruger, el maravilloso y conocido mundialmente Parque Nacional Kruger, aquí en Sudáfrica. Y aquí lo que estamos viendo es un mapa a donde vamos a ir hoy. Hoy tenemos que llegar, hay un auto pasando así que voy a esperar que pase. Hoy tenemos que llegar al campamento de Maculé, que tenemos aproximadamente 5 horas dentro del parque. Y vamos a tratar de presenciar las distintas vidas salvajes que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí hay un par de fotos de lo que se puede ver. Búfalo, leopardo, rinoceronte, elefante, león, chita, perro salvaje. Y eso sí tenemos suerte, porque recuerden que es vida salvaje, este es un parque abierto. Los animales se dejan ver cuando están cerca del lugar del auto. No podemos salir de sendero del auto ni menos bajarnos del auto. Ya, Cristóv aquí nos va a decir cuál es la ruta de hoy que vamos a tomar. Bueno, ahora mismo estamos aquí en Palabobar Gate. Vamos a entrar. Y desde aquí, vamos a ir todo el camino hacia el norte. La mapa no va ni tan alto, pero vamos a ir aquí, por algún lugar. Así que vamos a ir bastante distancia, todo el camino hacia Maculé. Así que aquí vamos por esta gran aventura que se nos viene en las próximas horas. ¿Cierto, Cristóv? ¿Cierto? Sí. Vamos, vamos. ¡Woo! Cuando llegamos a la puerta del Parque Nacional Kruger, estaban todos corriendo, los guardaparques estaban súper alterados, hablando por radio. Chiquillos, empezamos a ver helicópteros en el cielo, un montón de gente corriendo, guardaparques por todos lados. Y es porque una manada de elefantes se escapó y la están tratando de traer nuevamente por el parque. ¡Qué emoción! Porque este sería el primer encuentro cercano que voy a tener con animales. Y de hecho, ya estoy llorando de la emoción. Del solo hecho de saber que estoy tan cerca, tan cerca de ver vida salvaje, algo demasiado emocionante. No saben cómo. ¿Cómo está mi corazón en este minuto? Así que vamos a esperar un ratito a ver si los elefantes se acercan y si no ya vamos a entrar al parque porque estamos bastante tarde para el ingreso. Aquí vamos. No puedo creer lo que estoy viendo, miren. Fue muy emocionante ver la manera tan correcta de que funciona un área, una reserva tan importante como este lugar. Pero ya estamos dentro del parque nacional Kruger, una de las áreas de vida salvaje más grande de toda Sudáfrica. Así que ahora tenemos 5 horas para ir buscando vía salvaje, a ver si tenemos suerte de encontrar animalitos. Ya vamos preparados. Acá tengo mi cámara, por supuesto Sony, la A1 con el lente 100-400, lo que me da mucha versatilidad para fotografía y viver. Bueno, acabamos de ver el primer elefante de cerca. Fue un acto muy emocionante. Lo tuvimos al lado. De hecho, se pegaba una cerca bien buena y puede ir grabarlo de cerca y sentir su presencia. Y acabamos de ver otros cruzando la calle. Y hay algunos ahí atrás. De hecho, se ve como un pedacito. No se va a ver en la cámara porque estamos muy metidos, muy camuflados con la distinta vegetación que hay. Estamos en un área bastante densa. Se parece bastante a la zona central de Chile, con la diferencia de estos animales gigantes y que tenemos la posibilidad de encontrar a los Big Five, que son los grandes 5 animales que podemos encontrar acá, que ya se les voy a decir cuáles son. Por ahora, estamos con el elefante. El elefante africano es el mamífero más grande terrestre que habita el planeta. Las hembras pueden pesar 3,5 toneladas y los machos 6,3. Se caracterizan por su trompa, que usan para comer, tomar agua, etc. Y sus colmillos, tan característico de los elefantes. Ellos pueden adaptarse en distintos hábitats, donde principalmente encuentran la cantidad de comida que tienen que comer en el día, que es como el 5% de su cuerpo cada día. Y donde pueden encontrar agua. Los elefantes son sociedades matriarcales. Es decir, que hay una hembra dominante y líder del grupo que se compone por otras hembras y sus crías. Sus gestaciones de 22 meses. Los machos pasan su tiempo solos o a veces se juntan en grupos de machos solteros. Los machos pasan su tiempo solos o a veces se juntan en grupos de maquos solos o a veces se juntan en grupos de maquos solos o a veces se juntan en grupos de maquos solos o a veces se juntan en grupos de maquos solos o a veces se juntan en grupos de maquos solos o a veces se juntan en grupos de maquos solos. No doy más de la emoción de estar acá, verlos de tan cerca. Yo el 2014 fue la última vez que vine a África, fui a un viaje largo, pero siempre sentí que mi corazón ya había quedado acá y ver a estos animales de cerca. Yo soy fanática de los animales y eso es lo que más me llama la atención de estar acá y mi motivación principal de estar acá también como fotógrafa y filmmaker de aventura y de vida salvaje. Lamentablemente en los últimos años los números de elefantes que habitan acá en Sudáfrica y en África en general ha disminuido debido a la pérdida del hábitat y los cazadores furtivos, que es la eterna pelea que hay en estos lugares. De hecho, se ven pasar distintos grupos que se llaman anti-poachers, porque los poachers son los cazadores. Los anti-cazadores, ellos patrullan todo el parque para asegurar que no estén en peligro los distintos animales, como principalmente los que cazan son elefantes por los colmillos, por el marfil, también los rinocerontes, también las jirafas, que también tienen creencia en el mercado chino, de que partes de su cuerpo sirven para algunas cosas de verdad que es terrible. Por eso es tan importante conservar, educar y educar especialmente a las generaciones más pequeñas. El Parque Nacional Kruger es la reserva de animales más importante en el sur de África, con casi 19.000 kilómetros cuadrados, extendiéndose a 350 kilómetros de norte a sur y 60 kilómetros de este oeste. Tiene frontera con Mazambique y Zimbabue. Hay distintas entradas por distintos sectores que se ingresan desde distintos pueblos. Dentro del parque hay distintos tipos de alojamiento, como campamentos y lontes. Ecotraining tiene varios campamentos dentro del mismo parque, no son cerrados, entonces estamos acá, de repente puede venir un elefante, o unos monos, o hay de todo acá adentro porque no tiene reja, entonces es muy emocionante el estar inmerso dentro del Parque Nacional Kruger. Lo que estamos viendo ahora son cemeras. Me está mostrando el culito. ¡Suscríbete al canal! Después de esta increíble inmersión en la naturaleza, hicimos una parada en uno de los campamentos que se llama Mopani, se llama así por una planta. Miren, parece una ardilla. Esa es una ardilla. ¡Lista! ¡Oh, qué rápida! Demasiado rápida para mi técnica. Bueno, está muy bonito. Alrededor del parque hay bastantes campamentos que uno se puede ir quedando. En este parque en particular tú puedes hacer un self-drive, que es como que tú puedes manejar solo, venir con tu vehículo y manejar. Y te puedes ir quedando en estos distintos campamentos que hay. Estamos dentro del campamento y nos acabamos de encontrar en la ribera de este lago una manada enorme de pesantes. Hay muchísimo. Igual que en el camino donde nos encontramos en el barro, aquí hay un montón que están a la orilla del lago, tomando agüita, pasando este día, porque en la mañana está haciendo un poquito de frío y a la tarde también. Y en el día está haciendo calorcito. Entonces, tenemos el sol muy arriba y ellos están aquí aprovechando de refrescarse. ¡Ay, qué maravilla! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo un grupo de jirafas. Es algo que no nos esperamos para nada. Y hay una, dos, tres, cuatro jirafas. ¡Uy, cinco, seis! ¡Wow! ¡Hay más allá atrás que no habíamos visto! Está impresionante. Tenemos una suerte gigante y hay bastantes más animales alrededor. Por ejemplo, acá en el suelo hay una impala cerca y las jirafas en sus lomos tienen unos pajaritos que se alimentan de sus parásitos. Entonces, eso le favorece a ella y también al pajarito. La jirafa, qué cosa más linda, este animal majestuoso, cauteloso, elegante. Las jirafas es el animal terrestre más alto que habita el planeta, llegando a medir casi 5.3 metros de altura. Viven en grupos de 4 a 30 individuos. Su boca está especializada para comer árboles con espinas que con su lengua las apartan de la hoja y así pueden comer tranquilamente la hoja. Hacen algo como así, la apartan, sacan la hoja. Qué interesante ver como un animal tan grande es tan delicado con su comida. Y aparte, lo bueno de las jirafas es que ellos tienen como un beneficio de su altura porque llegan a los árboles más altos que otros animales no llegan. Entonces, siempre van a tener comida prácticamente porque otro animal herbívoro no come árboles tan altos porque no llegan arriba. Algo muy interesante que tienen las jirafas es que sus crías nacen pesando 100 kilos y después de una hora ya se pueden levantar y ya son parte de la manada. Ya pueden caminar conjunto a su pare adultos. En el parque, todo el tiempo vemos impalas por todos lados. Estas son preciosas. Si se fijan, uno nomás tiene los cuernos largos que ese es el macho porque ellos viven en harems. Es un macho protector, un macho líder y sus hembras. A veces rondan algunos machos pero generalmente los machos viven entre ellos como en esta manada de solteros. y cuando un macho ya está más viejo hay otro macho más joven que quiere venir a quitarle el trono ellos pelean y se corretean hasta que uno de los dos se quede con este harem de hembras. No saben lo feliz que estoy de estar acá como fotógrafa y filmmaker. Realmente mi corazón siento que siempre he estado en África y cada vez que vuelvo es como venir a buscarlo. Me encanta estar acá. Estoy muy feliz de poder y tener la oportunidad de poder grabar y fotografiar estos animales y también enseñarle a ustedes sobre lo que yo sé sobre estos animales que realmente desde muy chica me apasiona este tema. Mi mamá desde que nací que me ponía documentales de vida salvaje en vez de monito entonces de chica, desde muy pequeña dije ¡Ay! Quiero ser esos exploradores que están en África y que buscan los animales y bueno ahora estoy cumpliendo ese sueño que si bien ya había venido no me había desenvuelto como fotógrafa y videógrafa que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces estoy muy feliz de poder compartir estas imágenes con ustedes de compartir mi conocimiento y el conocimiento que voy a ir ganando también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después vimos sembras que son tan lindas me encantan se parecen a un caballo que es lo más parecido que tenemos nosotros pero no son caballos ellas viven principalmente en áreas abiertas y con pastizales viven en grupos familiares ¿y qué opinan? ¿son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un southern ground hornbill o calado terrestre es la especie de hornbill más grande del mundo estas aves actualmente están en estado vulnerable en la naturaleza y fue una suerte poder observarlas caminando tan placidamente al atardecer ¡Suscríbete al canal! ¿crees que se ha visto el trabajo? Después de todos esos encuentros con animales maravillosos de esa ruta preciosa a través del parque Kruger llegamos al campamento llegamos al campamento de Maculeque de noche por lo que no pudimos ver mucho hablo despacito porque están todos durmiendo estoy en mi pieza y en mi carpa voy a ir a dormir porque mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana a un cuarto para las 6 para salir de safari ahí les voy a estar mostrando este campamento increíble de ecotraining y que emocionante bueno amigos con este mágico atardecer me despido este capítulo fue un día maravilloso mi primer día acá espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté de esta naturaleza y de sus animales este viaje salvaje tiene para mucho más vamos a seguir y espero que me acompañen en este largo recorrido que me queda por delante si quieren ver más del trabajo fotográfico lo que yo hago pueden seguirme aquí en mi instagram arroba td.wild y nos vemos en la próxima aventura en un nuevo capítulo de viaje salvaje perdida en África